hola amigos esto es electro reparaciones lmc bien amigos de youtube les saludo para todos nuestros amigos que tengan la amabilidad y la voluntad de ver nuestros vídeos y de opinar sobre los mismos y muy especialmente el saludo para nuestros amigos suscriptores a quienes por supuesto pues les hacemos llegar nuestro deseo siempre de que dios los tenga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad en esta ocasión vamos a tratar sobre este timer pero ya en algunas ocasiones habíamos hablado de ellos pero un amigo suscriptor y alguien que conozco de por aquí cerca nos pidió que por favor le mostráramos como desarmarlo como desarmarlo como limpiarlo como vuelo como volverlo a armar o como detectarle algún tipo de problemas en algunas ocasiones de estos timers son reparables en otras ocasiones no en este caso por ejemplo como podemos ver tiene tornillos los cuales se pueden extraer la tapa es transparente nos permite observar algunos detalles que podrían estarnos dando algún indicio de daño igualmente algunas anomalías verdad que se puedan detectar nos vamos a ver cómo desarmar este tipo de timer el cual es de los más sencillos por cierto verdad nada más tienen el switch esto que ven acá la fase cierra con un switch por acá luego por este cable amarillo pasa al al intercambiador diría yo al switch o a los contactos que hacen el intercambio de movimiento que luego van al motor ok desde lo más sencillo diría yo que simplemente lo activas y no hace más otra cosa le digo porque algunos otros traen un motor eléctrico otros traen un selector de tipo de lavado fuerte medio delicado este no este sencillamente trae como quien dice una sola programación entonces vamos a emplearlo para hacer la demostración de cómo podemos desarmarlo cómo podemos encontrarle algunos detalles algunos fallos y cómo se podría arreglar en caso de que se pueda arreglar cuando no se pueden arreglar pues ni modo ahora vamos entonces a empezar quitando los tornillos bien como les decía son tres tornillos estamos ya quitamos dos estamos quitando el último de ellos hasta lograr extraerlo creo que ya está más flojo ok están ya los tres tornillos afuera entonces ahora podemos separar la tapa transparente del resto del mecanismo esto simplemente tirando de ella con cuidado verdad porque pueden desprenderse puede prenderse alguna pieza esto simplemente viene puesto nada más no no trae absolutamente nada más simplemente que hay que hacerlo con cuidado para evitar se nos desmonte alguna pieza aquí podemos ver su mecanismo interno señores vean eso que ven acá este cable azul es por donde ingresa la base en este tipo de timer verdad e ingresa por este cable celeste una vez que usted activa el timer se cierra este switch este interruptor que sería el interruptor principal del timer tal vez vemos un diagrama para explicarlo mejor luego por éste cuando estos contactos se cierran la fase pasa a este contacto a este perdón a este cable amarillo que transfiere la fase a un a uno de estos contactos lo ve a uno de estas platinas ok luego por el movimiento de estas levas ellas se mueven giran haciendo que se abran se cierran se abran se cierran estos contactos de manera que lo hacen se cierran de manera alternada mandándole la fase al motor ya sea por por uno de estos cables que lo haría girar a un lado o por el otro cable que lo haría girar al otro lado básicamente es eso este juego de contacto lo que hace es eso abrir y cerrar abrir y cerrar mientras que éste permanece cerrado desde que el timer se activa hasta que se apaga cuando el time cuando termina ya el timer su trabajo este switch se abre y se apaga todo el el mecanismo entonces para extraer estos contactos simplemente tiramos de ellos de esta manera ellos vienen solamente colocados a presión digamos ahora vamos a ver ahí vienen saliendo ven estos contactos esos orificios que ven ahí esas ranuritas van enganchadas en esos postecitos que se ven allá abajo diría yo este otro igualmente se separa de la misma manera lo extraemos tiramos de él y aquí viene saliendo tengo aquí ya salió igualmente estas patitas se introducen en ese hueco y en la posición que trae en esos dos huequillos y en la posición que traen los contactos vamos a ver aquí podemos ver todavía con más claridad vean que el cable amarillo digamos vamos a verlo así más fácil la fase se incorpora por el cable celeste una vez que activamos el interruptor estos dos contactos se cierran así por efecto de una levita y una leva del interruptor se cierran estos contactos la corriente pasa por este cable amarillo y se incorporaría vamos a ver cuál de ellos este cable amarillo traería la corriente a este a esta pieza a esta pieza de cobre que vemos acá lo ven esta pieza tiene está unida por medio de un conductor tanto la pieza de abajo como la de arriba o sea estas dos por lo tanto la fase está en las dos a la vez que es lo que hacen estas levas entonces este jueguito de levas que ven aquí está bien mientras una está para un lado la otra está para el otro lado ok esto va girando con el mecanismo del del timer entonces las levas lo que van haciendo es que cierran un contacto o el otro de esta manera estas levas estos contactos van acá haciendo contacto perdón haciendo roce con esa leva cuando la leva se mueven hacen que estos contactos se cierren o se cierra el de arriba o se cierra el de abajo o se cierra el de arriba o se cierra el de abajo como estos estos que tienen las piecitas blancas son los que tienen la fase entonces si se cierra el de abajo le está pasando la fase al cablecito de abajo lo ven al contactito de abajo y ese contacto de abajo está conectado a un conductor de color amarillo y ese conductor amarillo lo ven es este que viene para acá que va al motor luego por efecto de la leva igual este contactito se abre y cierra el de arriba al cerrar el de arriba la fase pasa a este a esta laminita a este contactito de arriba y y esa ese contactito de arriba está conectado al cable violeta que también va al motor y de esa manera es como la fase que nosotros activa la fase que nosotros aplicamos con el interruptor principal pasa a este a estos contactos y de estos contactos se distribuye alternadamente a el motor ok eso por la parte de vamos a verlo tal vez en un diagrama vamos a ver bien este es el sencillo diagrama representativo de este tipo de timer como podemos ver incluso los colores de los cables coinciden con el que estamos tratando con el time que estamos desarmando funciona de manera muy sencilla la fase ingresa del lado izquierdo hay un conductor de color celeste por ahí ingresa la fase hasta el interruptor principal ya una vez que está en los contactos del interruptor principal cuando estos contactos se cierran por la activación del timer entonces la fase pasa por esa sección de cable amarillo hasta el contacto central del interruptor de cambio de giro una vez que la fase está en el interruptor central o el contacto central del interruptor de cambio de giro por efecto de el funcionamiento del timer ese contacto se alterna hacia la derecha o hacia la izquierda hacia la derecha o hacia la izquierda enviando alternadamente la fase a uno u otro lado del motor y de esa manera le hace el cambio de giro hacia un lado o hacia el otro las disculpas del caso los compañeros que no prefieren el uso de diagramas para estos casos pues y también verdad con mucho gusto para quienes gustan de un diagrama para facilitar el entendimiento porque mucho diagrama me han dicho ya que que los diagramas como que a ciertos compañeros no les gusta pues yo respeto mucho eso pero igual tengo que entender que hay compañeros suscriptores a quienes sí les gusta y entienden más un poco mejor con los diagramas entonces yo prefiero de alguna manera si al compañero que no le guste ver diagramas pues salta el vídeo y adelanta el vídeo y omite el diagrama igual yo sigo explicando en el vídeo de todo lo referente a esto ok vamos entonces al desmontaje yo lo hago de esta manera este señor que ven aquí es la pieza que me abre o me cierra el interruptor principal que es este donde ingresa la fase ok ok quita esa pieza primero y la pongo fíjense bien que las piezas como lo voy quitando la voy acomodando ordenadamente porque primero que esté la tapa después los cables ahora esta pieza y luego puedo quitar esta otra pieza de acá encima igual la pongo en el orden para que no se me confundan luego viene esta pieza que son las levas sale junto con este otro engranaje salen juntos ok así que lo sacamos a los dos a la vez pero fíjense en un detalle ok yo saco las levas pero el otro engranaje que es la pieza que va introducido en él de esta manera así como están así es como vienen y así es como hay que colocarlos después así la leva es esta y este otro engranaje viene metido aquí de esta manera así es como quedan en sus respectivos ejes ok continuó quitando piezas quito esto de acá y este engranaje bien lo pongo en el orden para que no para luego armar en sentido inverso luego quito este que es como una contrapeso como un volante una volante algo así ok ya quite hasta ahí qué más podemos quitar vean esta pieza trae aquí un seguro que si lo quitamos podríamos dañarlo y luego vamos a tener problemas al momento de armarlo yo recomendaría que hasta ahí ok aquí podemos limpiar y engrasar aquí abajo lo que va es el resorte esa pieza plateada que ven ahí el resorte el espiral en forma de perdón el resorte en forma de espiral que es el que le da la fuerza al mecanismo tipo reloj de cuerda ok luego este engranaje pasa el movimiento a este otro engranaje por allá en el fondo abajo se alcanza a ver dónde engrana con este otro ok y así le va pasando movimiento a los demás elementos aquí yo detecté dos fallos el motor solamente irá hacia un lado ok vamos a ver aquí está el detalle uno que vemos que los contactos están un poco sucios con carbón pero no 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 es tanto es el problema si hay que limpiarlo pero no ese es el problema el problema es el siguiente vean estas dos piezas plásticas ok fíjense en ella una tiene una patita digamos una un saliente mientras que el otro no lo tiene una tiene un saliente el otro no la tiene el saliente que se rompió está aquí hoy por eso una de las levas se activaba bien la otra no perdón uno de los contactos se activa bien el otro no entonces el motor giraba solo a un lado y no al otro lado ahí tenemos el primer daño el segundo daño que notamos es el siguiente ahí podemos ver entonces bien como a un lado tiene los engranajes los dientes bien ahí se ve los dientes de ese lado están desgastados los dientes de un lado están rotos están ausentes lo ven ahí se ve mientras aquí al lado izquierdo se ven bien aquí los dientes faltan esto hace que de repente el timer cuando llega él va girando bien va girando bien va girando bien pero cuando llega a engranar en ese punto da un salto y hace que él el timer se apague ya llega se devuelve totalmente a su punto inicial y ya no trabaja más ok entonces solución a es cambiar este engranaje si lo tenemos y si podemos pegar con algo esta uña a su posición original también podríamos lograr reparar esa parte del timer se puede hacer con un pegamento especial lo hay y funciona ok entonces de lo contrario si esto no fuera posible tendríamos que conseguir timer nuevo bien debido a que no es muy fácil conseguir este repuesto este piñón yo este timer lo dejaría para en algún momento en que pueda conseguirme otro porque como pueden ver el timer está todo 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 nuevo únicamente que al fallar los dientes o engranajes de este piñón pues obviamente el timer queda inutilizado entonces yo guardaría este timer vamos a armarlo de nuevo vamos a hacer el proceso inverso al armado lo guardaría para cuando en algún momento pueda conseguir la pieza y ya hemos logrado adherir la pieza la uña que se le había quebrado al contacto lo colocamos con un pegamento especial le hemos dado cierto tiempo de secado vamos a darle un minuto más para entonces proceder a armar y esperar a ver en qué momento conseguimos esto para entonces tener el timer en perfectas condiciones no sé si ya les había hecho el comentario no recuerdo muy bien pero esta parte donde va el resorte en forma de espiral yo recomiendo que no la desmonten porque si el espiral se desmonta difícilmente van a poder volverlo a arrollar de nuevo en su posición original y eso pues echa a perder ya todo lo que podíamos haberle el provecho que pudiéramos haberle sacado a este trabajo entonces hasta ahí yo no desarmo después de esa parte ahí difícilmente se dañan donde generalmente se dañan es ese tipo de engranajes que se les desgasta en algunos dientes y en los contactos que se ensucian ok hasta aquí no es necesario desmontarlo entonces recomendación no desmonten el resorte en forma de espiral porque se les puede echar a perder el timer vamos a proceder entonces con el armado les recuerdo que en el orden en que desmontamos las piezas en ese mismo orden las vamos a colocar verdad primero colocamos esta que fue la última que quitamos y la hacemos coincidir en su eje y con mucho cuidado no podemos forzar la no podemos obligarla porque podríamos dañar o desviar el eje ahí está ok por el orden sigue esta otra pieza ahí la tenemos ya ok siguen estas dos piezas bien para colocar esta pieza pongamos atención a lo siguiente vean acá en este sitio vamos a ver si se alcanza desde aquí ahí vemos que en este engranaje que hay abajo de este eje fíjense bien en la base de ese eje hay un engranaje el cual tiene sus dientes pero hay un sector ahí se ve clarito hay un sector de ese engranaje que no tiene dientes ok ese sector de ese engranaje que no tiene dientes tiene que coincidir con este otro engranaje que como pueden ver ahí hay una sección que no tiene dientes lo ve tiene dientes por toda la periferia menos en un sector ahí se ve el sector sin dientes ok ahí se ve mejor ok ese sector tiene que coincidir con el correspondiente en el eje allá abajo pero recuerden que estos dos engranajes venían así en esta posición y en esta posición es como los vamos a colocar ok vamos a ver entonces introducimos este acá y junto con él va este otro ok ahí se nos se nos fue primero uno pero tienen que ir juntos hay de esa manera de esa manera ahora bien viene la tarea de hacer coincidir los sitios en donde no hay dientes vamos a ver ahí parece que ahí está ok ahí coincidió si no lo hacemos de esta manera no nos va a funcionar bien vamos a tener funcionamiento errático sigue esta pieza que es la que va vamos a ver esta que es la siguiente va aquí fíjense que este orificio cuadrado tiene que coincidir bueno tanto el redondo como el cuadrado tiene que coincidir en su sitio correspondiente ahí están ya luego este eje que es el que abre y cierra el switch principal tiene un extremo más gordo que el otro entonces el extremo más gordo es el que va en este orificio ok ya lo tenemos ahí que sigue ahora los cables vamos a ver entonces el primero fíjense que tiene estas dos ranuras lo ven tiene dos ranuras esas dos ranuras tienen que coincidir en esos dos esos dos palitos que hay ahí esos dos palitos de abajo con mucho cuidado los colocamos en ese sitio ya quedaron en su sitio y por supuesto haciendo contacto con las levas vamos a ver es uno en la leva de arriba y otro en la leva de abajo ok y el otro contacto que sería el contacto principal iría las dos patitas que él tiene la ven van en esos dos orificios y va metido a presión obviamente vamos a ver hay un problemita aquí con él esto va este switch va hacia allá para que pueda entrar ahora si ya entro voy a casi entro ahí está entonces ven tiene que quedar así de esta manera y las levas igual acá de esa manera sigue la tapa por el orden verdad entonces vamos a ver la tapa hay que tener mucho cuidado porque como pueden ver hay ejes que coinciden en esos orificios de la tapa es muy sencillo porque como ya ya viene alineada de fábrica solamente hay que tener el cuidado de de no forzar nada verdad esto va a entrar suavemente vamos a ver ahí ya alineamos esa parte si sienten que no entra pues porque algo está trabado verdad entonces hay que revisar primero a ver de qué se trata o bien puede entrar suavemente bien ahí tenemos ya la tapa puesta no fue nada difícil simplemente como ya ya viene prácticamente con su esto que ven acá es una guía esta parte de acá es como una guía y luego una vez que engancho en esa guía es más fácil colocar ubicar en sus ejes respectivos el resto de los componentes vamos a ponerle los tornillos bien ya tenemos nuestro timer con los tornillos acá le hicimos el arreglo a los de la leva verdad se acuerdan que había una leva que tenía un problemita una de estas perdón una leva no sino uno de los contactos que hace que es empujado por la leva ellos tenían el problemita de que se le había roto una patita entonces nosotros se la colocamos ahí de algún modo bien amigos espero haberles hecho una sugerencia para tratar de resolver algunos problemas con fallos en este tipo de timer les recuerdo que no todos son reparables a veces se requiere de la suerte de poder tener a mano el repuesto que se ocupe como en estos casos pues pudimos arreglar una de los contactos que se le había roto una uña pero el engranaje que está desgastado todavía no lo conseguimos pero es cuestión de tiempo o de días en que nos podamos conseguir un timer similar y poderle hacer el cambio de engranaje y ya dejarlo trabajando como nuevo algunos timers no son reparables pero sucede que también algunas veces cuesta conseguir el timer que necesitamos entonces no tenemos más que tratar de reparar el que tenemos a mano ok es una sugerencia de cómo poder desarmarlo cómo volverlo a armar cómo detectar algunos problemas y la forma de poder repararlos espero haberles aportado alguna sugerencia útil a ustedes mis amigos especialmente a nuestros amigos suscriptores que yo los tenga con salud trabajo paz éxitos y mucha prosperidad donde quiera que estén en cualquier lugar del mundo donde tengan la voluntad y la amabilidad de ver nuestros videos y de colaborarnos con sus opiniones y sus aportes por supuesto entonces de esta manera los dejo por hoy hasta un próximo video si se lo permite muchísimas gracias gracias